Saludos amigos, estamos aquí con Fernando Daguagen, comisionado de las artes marciales mixtas y bien dicho de la MMA. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias Paddy por tanto programa. Perfecto, Fernando. Mira, hemos visto que las artes marciales mixtas han evolucionado bastante aquí en la República Dominicana, principalmente Fire and Force Promotion, que esta es la número 10. ¿Qué uno puede hablar de esa evolución? Bueno, la verdad es que yo como comisionado me siento muy orgulloso de ver cómo las MMA en los últimos años se han desarrollado y el talento dominicano, cómo ya se está proyectando a nivel internacional. Sí, hablando de nivel internacional, hemos visto que han traído peleadores internacionales. Nos gustaría saber si es posible que peleadores que hayan pasado por la UFC o Bellator puedan estar en un futuro peleando aquí en República Dominicana. Claro que sí, hay planes para el año que viene de que algunos que ya están terminando contrato y están retirados, vengan, retirados de la UFC o Bellator, vengan a República Dominicana a pelear con el talento local, claro que sí. Hablando un poco de esta pelea principal, ¿verdad? Que va a pelear Miguel Ángel Sosa. ¿Qué nos puede decir de ese, vamos a decir, talento dominicano? La verdad es que Miguel Ángel Sosa es el campeón de su peso por una razón. Es bastante bueno, tiene mucho talento. Ahora tiene un hueso duro de rober con Franklin Mireles que tiene un buen nivel. La verdad es que va a ser una pelea muy, muy interesante. Vamos a ver qué pasa. Se habló en la rueda de prensa el día pasado de Micaela Zureña que tiene posibilidad de llegar a la UFC. ¿Usted entiende que esa posibilidad es real? ¿Lo veremos pronto o veremos alguno de estos talentos que participan en Fire Force Promotion en la UFC? Mira, Micaela Zureña no está fuera porque no tiene visa. Si tuviera visa, hace tiempo que tuviera ya en la grande esfera. Siempre finaliza su pelea con un nocao espectacular o una sumisión. De verdad, Micaela tiene mucho talento y esperemos más adelante que pueda llegar a las altas esferas. Para finalizar, envíale un mensaje a todas esas fanaticadas de artes marciales mixtas de República Dominicana y otras partes del mundo que siempre están atentos a Fire Force Promotion. Muchas gracias por apoyar el deporte. Cuentan con la Comisión de Artes Marciales Mixtas y con el Ministerio de Deportes. Y de verdad sigan apoyando este deporte que saca a muchas personas de lo que son los vicios. El deporte es vida y sigan. Gracias por el apoyo. Un abrazo.